Integración de funciones racionales. La función racional es una que tiene x en el numerador y en el denominador. Entonces, lo primero que se hace es dividir. Dividir para que el grado del numerador sea menos que el denominador. Esto cabe a uno. Sería menos x al cuadrado más 6x menos 5 y de esto sería 6x menos 5. Esto se puede expresar del siguiente modo. Integral de el cociente más el resto partido del divisor. Ya no hemos quitado algo de encima y lo hemos simplificado un poquito porque esta integral se puede separar y la integral de uno es x más esta integral. y para aquella hay un truco que lo vamos a hacer ahora mismo. El truco es tú tienes que expresar esto como suma de varias fracciones. ¿Vale? Para saber que tengo que poner las fracciones factorizo el denominador. Y esto da 5 y 1. Entonces, como el denominador es x menos 1 por x menos 5 yo voy a poder expresar esto como un número que no sé cuál es partido de x menos 1 más otro número que no sé cuál es partido de x menos 5. Y esto le damos a que no lo sé y b que tampoco lo sé. Y el truco para sacarlo es muy fácil. Si tú desarrollas esto te queda 6x partido eso que es x menos 1 por x menos 5 es igual a abajo x menos 1 por x menos 5 y aquí haciéndome un ícimo con múltiplo me queda a por x menos 1 perdón por x menos 5 más b por x menos 1. ¿Vale? Voy a poner solo el numerador para que no sea tan largo de escribir. Y ahora como saco a y b pues le doy el valor que me dé la gana es x no el que me dé la gana le doy los valores que tiene aquí 5 y 1 y sustituyo 6 por 5 30 30 igual a 5 menos 5 es 0 esto es 0 ¿Cómo? No si el numerador es igual que esto esto no es igual que eso. 30 igual a 4b así que b tiene que ser 30 partido 4 que es 15 medios y lo he hecho mal porque no me sale que he hecho mal hostia que no he puesto el menos 5 aquí al ese que vamos por este es que no se me ha olvidado ponerlo me he olvidado ponerlo aquí aquí sería 6 por 5 30 menos 5 25 25 cuarto y pasa acá la otra la pongo x igual a 1 queda 1 igual a sería a por 1 menos 5 menos 4 a y a sería menos 1 cuarto ¿vale? entonces puedo escribir esa integral de arriba como x más la integral de a que es menos 1 cuarto partido x menos 1 más 25 cuarto partido x menos 5 estas integrales se pueden cerrar porque están sumando me quedaría x menos 1 cuarto por la integral de 1 partido x menos 1 más 25 cuarto por la integral de 1 partido x menos 5 y estas integrales 1 partido de lo que sea son logaritmos neperianos así que esto sería x menos 1 cuarto por el logaritmo neperiano de x menos 1 se pone en valor absoluto porque tiene que ser positivo lo que hay adentro logaritmo neperiano más 25 cuartos por logaritmo neperiano de x menos 5 2º y 2º 1º 1º 2º Gracias por ver el video